No Jair, ¿y cómo me gusta? Chingo, ¿es enserio? Vamos rápido Mala que no hay pollo ¿Es enserio? Si le pico el espacio y no quiere saltar Es que no entiende que estaba haciendo cavar allá todo enfrente ¿En serio? Ahí está, te salvaste Yo primero ¿En serio? ¡Es enserio, Dios! Mi mano puede seguir ¿En serio? ¿En serio? Ah, hay diez ¿En serio? Uff De perro, chingado ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¿Vale? A ver, tú puedes No sé qué hay que decir, sí que es solamente un camino ¿En serio? Sigo vivo, sigo vivo Uy, salió, sigo vivo, sigo vivo Vamos a ir Me encanta jugármela Me meto a la lava y pum, sigo vivo Me meto aquí, así me lo iba que antes Ahí mismo podemos hacer los pescados Dale Me meto aquí Me meto aquí Y pum, guardos aquí Y pum, guardos aquí Me encanta ¿Qué es el cerezo? Jajaja El miedo que nos vamos a tomar Jajaja 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 No tengo escudo, tengo escudo Jajaja Tengo viva Jajaja ¿Te puedo pegar? No lo empieces ¿Te puede pegar? ¿Pero te vas a hacer tú? Ahora sí, pégame cuando me desierto ¿Te puede? ¡Me estoy quemando! ¡No te puedo pegar! ¡Juntá, juntá! Ahora sí, como... ¡Juntá, juntá! ¡Me caí todo! ¡Ay, no me voy! ¡Mucho madre me caí! ¿Cómo hacer eso posible? No sé, no se me lo me... ¿En la cama? ¿Es un dropper? ¡Ah, cierto! ¿Puedes saber? ¿Es un dropper? Te voy a bajar por el pinche ¿Por acá? ¡No te asustes! ¿Nivel nueve es este? O sea, que parada, que pedo ¿Y para qué me pega? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Aprovecha cuando tienes el escudo? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿En serio? ¡Qué horror! ¡Rayo, me meten para acá! ¿Me están muriendo? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Cómo lo hicieron? Te dicen la PRO La huevo ¡Es así como yo! ¡Más fácil! ¡No! ¡Come! ¡Come! ¡No! ¡No te alcanzas ya! ¡Chinga! ¡Me quedan 38! ¡No se puede! ¡Sí se pincha! ¡De la manera más atenta todavía está aquí el novio! ¡Sí! ¿A qué hora se va? ¡Buenita! ¡Ah bueno! ¡Le aviso que ya me voy a dormir! ¡Jorge! ¡Me muero! ¡Que sueño bonito con Michelle! ¿Eh? ¡Que sueño bonito! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¿En serio? ¡No! 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 Me voy a quedar todo el tiempo en este nivel ¿Tú puedes con el tanque? Me voy con el puerto Hay... hay millones otra vez así Es que se me hacen más fácil así Pero te dejo que me quiten las llamas evidentemente No puedo, puedo, pero Aaaaaay no puedo Por poquito 10 horas más tarde, pon una pausa, ¿no? Por mientras. No, no. Sigue que se graban tus reacciones. Está chillo. Ay, ¿eso es en serio? No, no. No, ya me voy a salir. No me gusta este nivel. Si llegas. No, ya. Intenta, intenta. Último intento, ¿eh? Último intento. Último intento, dije, me ando muriendo ya. No llegas. No voy a llegar. No te pongas nerviosa. Ya estoy toda nerviosa. Ya llegas. En serio. Come. No, no voy a salir sin comer. ¿Qué le ibas a hacer? Vuelta a comer. Oh, Dios santo. Tiene buena. Uy. 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 Porque siempre me meto el alabaqui. Tiene maña. Come, 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 come. ¿Qué ma... Sí, 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 sí. Sí, es literal mancha. Allí tú verlas. Chinga. ¡Qué rabia wey, que ver las problemáticas! Sí, 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 sí. no, 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 no sigue, sigue, sigue no, que no verme no, no, no No se preocupen por mi, yo tengo maldope Ahora por lombos Vamos a ver los diapositivos Yo los entrego Es que nos falta un nombre y no quiero decir su nombre Entienda con calma y termina con nada Es muy fácil Este sí No! No, qué pedo con esto Pues cuántas nevales son, Dios mío Un sábado ¿Cuál número es este? El 17 No sé Es que nos falta decirle ¿Vamos a morir? Yo no quiero morir Sí No sé No chingada Ganamos ¿En serio? No sé No sé ¿Cuál cosa yo ganamos? ¿Lo terminamos? Seguro esto sí Pasa el pase rápido Pasa el pase rápido Come, 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 come Y pum, llame What? ¿Lo ha roto? Lo ha roto Lo ha roto ¿Qué? Gracias.